Soy Mariana León Arango, estudiante de noveno semestre en Ingeniería Industrial y a partir del próximo semestre realizaré una doble titulación en la Escuela Nacional de Ingenieros de METS en Francia. Para financiar este proyecto tuve la fortuna de ganar la beca Eiffel, una beca otorgada por el gobierno francés a estudiantes extranjeros para realizar ya sea maestría o doctorado. Entonces yo quiero animarlos a ustedes a que participen de las convocatorias de movilidad que hace la Facultad de Ingeniería de la Universidad.